Durante el paso del evento climatológico GELEN por el occidente de Cuba, el sistema de la empresa de telecomunicaciones Etexa en la provincia de Pinar de Río mantiene su estabilidad. Según Alexis Lemus Rosa, jefe del Departamento Comercial y Mercadotecnia de Etexa en Pinar de Río, las comunicaciones a través de la red de datos, celular y líneas fijas se han garantizado, a pesar de los fuertes vientos y lluvias que provoca el fenómeno meteorológico. Lemus Rosa indicó que las afectaciones al servicio telefónico que se han registrado son mínimas y se deben principalmente a cortes de energía eléctrica, lo que ha limitado temporalmente algunas funciones, pero no ha impactado la infraestructura de telecomunicaciones. Los especialistas y técnicos de Etexa permanecen activados para responder rápidamente ante cualquier daño potencial en las líneas de cable debido a los vientos intensos. La provincia ha implementado medidas preventivas para asegurar que la población continúe teniendo acceso a los servicios de telecomunicaciones que seguirán operativos durante esta contingencia. Alain Alonso Graverán, Telenoticias.